¡Suscríbete! Venga y yo nos conocemos desde hace casi 12 años. Y nos conocimos aquí, pero él vive en Estados Unidos. Entonces, al inicio, como dos años después de la relación, vivimos juntos pero no funcionó y continuamos una relación a larga distancia. Contando, después de que vivimos juntos, eran ocho años. Que el amor se vive de distintas maneras y no tiene que ser como la mayoría de las personas lo viven. ¿Por qué no voy a dejar fluir algo que se siente tan firme y tan honesto y libre? Entonces sí, fue un proceso que yo tuve que llevar interno en mi mente y abrirme a esta posibilidad y sobre todo a derribar todos estos aprendizajes sociales y culturales sobre lo que es ser una pareja normal. Yo sí me asumo como soltera, fíjate. Sí, sí. Me siento... Sí, soy soltera. Estoy soltera. ¿Enamorada de alguien? Sí, sí. Y compartiendo momentos de mi vida con la persona que amo, pero soltera. Bueno, he pasado por muchas etapas en esta relación de larga distancia. Y por mucho tiempo sí fue como tengo a Vengan o necesito a nadie más. Pero después en otras etapas sí me he abierto a conocer a otras personas e involucrarme sentimentalmente con ellas. Entonces no es de que esté sola. Sí los tomo como pasajeros. Y sí, son encuentros como de aventura. Que creo que para mí es más saludable involucrarme sexualmente con alguien más a menudo que tener, por ejemplo, no sé, medio mes, digo, no, no medio mes, pero medio año quizá que llegue a pasar, que yo vuelva a ver a Vengan y todo este tiempo sin tener actividad sexual. Prefiero entonces buscar estas alternativas. Estas vivencias con otras personas no tienen nada que ver con Vengan. Son asuntos míos como individuo. Y entonces no siento culpa por eso. También, por ejemplo, me da curiosidad también saber que puedo vivir con alguien pero con la alternativa de que haya otras personas, por ejemplo. O quedarme así, a la distancia. Yo he escuchado tanto estos comentarios de que cuando no encontramos la pareja en nuestro entorno decimos, a lo mejor no está aquí, está en otro país, está en otro estado de la república, no está aquí. Bueno, la realidad es que todo es posible hoy con tanta comunicación que hay instantánea. En realidad, sí, o sea, puede ser, porque, pero no necesariamente decir como voy a irla a buscar allá, sino que si hay personas que lo hacen así, no, decir, no, es que yo con los mexicanos no me entiendo, no, este, voy a buscar un extranjero, nuevamente vamos a lo mismo. Si ese es tu requisito, bueno, pues el primer extranjero que te encuentres tendría que acomodarte, no. Pero entonces es, ¿qué es lo que quiero yo? Y no necesariamente está en otra cultura, en otro color de cabello, en otro idioma. Pero también estas relaciones se valen para quien así las tiene, como veíamos en la cápsula, ¿no? ¿Por qué? Porque hay gente que dice, bueno, pero es que es una persona que no lo ves, está afuera, no sabes ni lo que hace, ¿no? Bueno, esto, esto depende de las habilidades que uno tenga para conocer a la gente y además cuando tu novio, tu marido, tu, la persona con la que vives sale de casa, está afuera y no sabes lo que hace. Exacto. ¿Quién sabe qué te dice? Entonces, tenemos que incrementar mucho la capacidad de confiar. Por ahí se decía también en una cápsula, es que yo necesito una pareja que confíe en mí. No, es que no es, no le vas a pedir que confíe, es que yo soy una persona confiable. Entonces, yo voy a hacer valer el que yo soy una persona confiable, no te permito que desconfíes de mí, ¿no? Que eso es una cosa diferente, ¿no? De que es que quiero que me respete. No, es que yo soy una persona que se respeta y a mí no me ofendes y esto. Y entonces es a la primera circunstancia hablar y decir, mira, esto conmigo no va. Exacto. Es que ella es la capacidad que yo tengo para ser una persona confiable y también la capacidad que tengo para confiar en la otra persona. Esa capacidad también, pero esa capacidad se desarrolla y es la capacidad mía. No es, es que ahora tienes que hacer o de aquí a tres años o no sé cuándo recuperaré la confianza en ti. Pues trabaja tú para recuperar. No, es que él me tiene que dar como 30 pruebas de que no. Es que tú tienes que recuperar. Sí, perdiste esa capacidad por algo que pasó, pero tú la tienes que recuperar. No es de afuera. Esas capacidades, esas búsquedas, la pareja no está fuera de nosotros. Tiene que estar dentro de nosotros. Y hay que tener en cuenta que las personas cambiamos con el tiempo, no todo el tiempo nos vamos a quedar así. La pareja va a cambiar, de repente ya no le van a gustar las calabazas que antes le gustaban. Así como a mí me pueden empezar a gustar otras cosas. Y doctora, en esta búsqueda de pareja, ¿qué tan sano es buscar una pareja? ¿No es a veces más estresante el estarla buscando? Bueno, hay búsquedas desesperadas y sí, las búsquedas desesperadas inclusive alejan a las personas, ¿no? La ansiedad es otro problema en la búsqueda de pareja, ¿no? Sí, eso es obvio y a eso le tememos hombres y mujeres. Cuando una persona llega a un lugar, a una zona de reunión, sea del tipo que sea, y anda en búsqueda de pareja desesperada, bueno, la realidad es que estás buscando el mínimo detalle que alguien haga como para, ah, o sea, ese puede ser, ¿no? Y de verdad, la realidad es que estar así, la gente huye, ¿no? Porque es decir, ay, no, o sea, se nota que estás queriendo atrapar a una persona, tanto hombres o mujeres, o que a la mínima mirada, bueno, ya quieres entablar y tu teléfono, me llamas, ¿eh? Todas estas cosas que es así como que, qué terror, ¿no? Esto se ve en hombres y mujeres donde en consulta de repente sí dicen, no, es que este hombre, qué bárbaro, ¿no? O sea, ya nos conocimos y al día siguiente me llamó tres veces y todo. Imagínate todo el tiempo, ¿no? Imagínate después. Qué cansado. O si no, la mujer también, ¿no? Es que ya nos conocimos y esta mujer, bueno, al día siguiente ya me, dime que me quieres, pero de verdad me quieres, ¿por qué no me hablaste, no? No, dicen, es que es una persona totalmente dependiente donde busca todo lo que necesita que otra persona se lo dé. Y eso es muy cansado, pero muy cansado de estarle dando, que la responsabilidad de mi felicidad más la tuya, porque me haces responsable. No, no vamos a acabar nunca. Claro. Entonces, bueno, es muy importante recalcar que entonces yo tengo que hacer mi plan de vida y en torno a ese entonces empezar a buscar una pareja. Y que hay cosas, doctora, que sí vale la pena negociar, porque si yo soy muy rígida en las cosas que ya me puse para buscar una pareja, si no la encuentro tal como lo pedí en la cartita, pues entonces nunca voy a encontrar una pareja. Hay cosas que sí podemos negociar y cosas que no. Claro que sí. Y que sí podemos negociar, pues a lo mejor cómo vamos a desarrollar nuestro tiempo libre, porque todas las parejas necesitan tener tiempo libre. Y entonces, bueno, tú decidirás a mí, esto me preocupa, esto me hace sentir incómoda, cómo le podríamos hacer. Y entonces podemos negociar esas cosas. Pero lo que es lo valioso para mí, como decir, yo busco una pareja que definitivamente me respete, o sea, que haya respeto en la relación, que no haya violencia. Mire, mi abuelita decía, busca a alguien con el que puedas conversar. Así que cada quien buscamos nuestra pareja ideal. Doctora, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ibero. Buenas noches. De parte de todos nosotros, muchísimas gracias. Gracias a Scott Nery por las imágenes que usted tiene el placer de ver en nuestros plasmas. Mi nombre es Verónica Alcaraz. Recuerde que la pareja ideal es con que cada quien decide estar. No es que sea perfecto, pero esperar que la otra persona cubra mis carencias personales no es posible. Tenemos que trabajar cada uno en sí mismo para poder estar con otra persona. Esperar que otro nos dé la paz que nosotros no hemos podido darnos solamente nos llevará a la frustración. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!